Con alegría, recibiendo visitas en nuestro mediodía, Max Alincastro aquí. Bienvenido, Max, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien por suerte. Muchas gracias por invitar. No, por favor, aquí, bueno, escuchando, escuchando, porque la idea es que nos cuentes algo de la propuesta de Recorriendo Mil Caminos para mañana sábado. Mañana sábado van a estar en la Casa del Bicentenario. Así es, mañana sábado a partir de las 21 horas, Recorriendo Mil Caminos, esta nueva banda que estamos presentando de a poquito, acá por la comarca, que es un rejunte de músicos, músicas. Bueno, digo, lindo rejunte, porque a veces rejunte suena raro, ¿no? Es un lindo rejunte. Somos artistas que venimos con un recorrido largo en nuestras espaldas y bueno, que decidimos juntarnos para armar un proyecto nuevo de canciones propias, con una impronta, a mí me gusta decirlo siempre, muy patagónica, muy local, si bien no somos todos nacidos y criados, pero decidimos, tomamos la decisión de vivir en este lugar, porque a mi entender, el Bolsón es el polo más grande cultural de la provincia, sin dudas. ¿Qué definición? Está lleno de artistas por todos lados y hay un contexto increíble como para producir música, para hacer canciones, para escribir poesía, para lo que sea. Así que bueno, nada, estamos acá intentando esto, crear ahí un contenido artístico de calidad y que nada. ¿Y por qué decís, Max, con la impronta? O sea, bueno, de lo que venís haciendo vos hace tiempo, con diferentes formaciones, ¿no? Y toda esta reunión, con esa impronta patagónica que tiene que ver con el contenido de las letras, qué es lo que se comunica, la música, el tratamiento de la música. Bien, bien. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que es un poco de todo, o sea, hay algo que estoy sintiendo hace rato ya, es como acá en Bolsón y en la comarca en particular, siento que hay como un contexto muy particular. A ver, a ver, a ver. Por condiciones, desde lo climático hasta lo social, lo cultural, todo, que hace que se genere algo único. Único. Yo estoy acá hace seis años, por lo menos, y siento que está creciendo exponencialmente todo lo que es la movida cultural. No es que antes no sucedía, pero bueno, lo que veo ahora es como muy potenciado el tema de salir a defender nuestras canciones. Como que cada vez somos más lo que grabamos música, la editamos, nos hacemos cargo de esa situación. Bien. ¿Viste? Como que siempre se relacionó mucho el Bolsón con las bandas de cover, capaz. Que está bien. Sí, en un tiempito, de un tiempito a esta parte, sí, tal cual. Que está bien y es lógico porque también hay una hegemonía en cuanto a lo que es las cervecerías y eso, los escenarios donde un músico puede trabajar. Claro, tal cual. Todo tiene como su porqué, ¿no? Y sus relaciones y sus causas y consecuencias, ¿no? Exacto, yo entiendo así. No quiere decir que el músico que no le queda otra que ir a tocar cover para trabajar porque si no no le abre el espacio, no tenga sus canciones. Claro. Incluso yo conozco a todos los artistas, a la mayoría de los que estamos en esta movida y el que va y toca cover también tiene sus canciones y las toca y las graba. Lo que está pasando hoy es que cada vez nos animamos más a mostrarnos y a hacernos espacios en estos escenarios. Y se han ido inventando los espacios. Claro. Y también, bueno, eso. Tiene que ver un poco con eso para mí. Y es un momento, entiendo yo, medio bisagra para todo eso y que el contexto económico y social a contramano que estamos viviendo potencia un poco eso. Y ante todo pronóstico como que da unas condiciones favorables para los artistas independientes porque por más calladita no viene para los artistas independientes. Si el país anduviese... Si tuviera la flor ahí arriba, tampoco. Claro, la guita iría a otro lado. No derrama tanto por ahí. A nosotros es como lo natural. Entonces estamos ahí y bueno, aprovechamos estos espacios, estos momentos para poder decir y hacer la resistencia desde el arte. Ay, qué bueno. Pues es que hace algunos minutitos en la columna habitual de Medio Ambiente y Sociedad con Oscar Silverman, estábamos charlando y él propuesto como tema de, digamos, de debate permanente, el tema de la identidad de Bolsón y de la zona con relación al turismo, en este caso, el turismo y el ambiente. Pero bueno, aquello que todavía debe de trabajarse y esa impronta, digamos, artística, ¿no? Es parte de esa. Y yo creo que todo tiene que ver con todo, sin duda. Lo que pasa a nivel cultural, o al menos mi análisis es la situación, ¿no? Sí, sí, todo cual. Es muy fuerte y no es algo que pase en todos lados, que haya artistas en todas las ramas a un nivel que no tiene nada que enviarle a un artista internacional. Lo que pasa es que, bueno, este mundillo de la música lo rige una industria. Y en la industria ya sabemos que por lo general se centra en las grandes ciudades y nos mira mucho más allá de ahí. Exacto. Lo que no quiere decir que en las grandes ciudades estén los buenos artistas y en los pueblos estén los malos. Exacto. No, 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 no. O que haya diferencias de calidad, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Pero, bueno, ahí está donde digo que cada vez nos hacemos más cargo de esa situación. Y, bueno, yo no tengo dudas que en algún momento esa rueda va a girar para este lado de la Patagonia, que, bueno, somos gran parte del país. Sí. Y, bueno, nada, eso como confío en que en algún momento vamos a poder mostrar y que nos van a dar bola. Ahí va, ahí va. Max, específicamente para la invitación a aquellos que por allí no te han escuchado o a otras formaciones, en este caso, bueno, Recorriendo Mil Caminos, que lleva un tiempito. Recorriendo Mil Caminos hace dos años que empezamos con el proyecto. El tema es que se fue transformando este proyecto. Empezamos a dúo con Mauro Quinteros, que es el guitarrista actual y músico que me acompaña desde que llegué a Bolsón, gran guitarrista de la comarca. Empezamos a dúo haciendo siempre canciones mías de otros proyectos. Y, bueno, empezamos a sumar otros integrantes. Hoy somos, en la parte musical de banda, somos seis músicos. En músicas está Camila Lorenzo en la voz, Mauro Quinteros en la guitarra, Pablo Cormos en la otra guitarra, Juan Pablo Quinteros en el bajo, Numa Sturze en la batería y, bueno, yo en la otra voz. La particularidad es del show de mañana, que creo que es lo que le da un toque distintivo a la propuesta, o al menos lo que estamos intentando hacer. Porque viste que uno tiene muchas ideas, siempre nos reímos con los chicos porque decimos, uno tiene ideas de Hollywood y después las tenés que llevar a cabo y después hay que bajar. Con el presupuesto que tenés, en el lugar que te toca. Ok, después hay que hacerlas reales. Claro, tal cual. Sí. Estamos sumando... Pero está bueno, siempre soñé para arriba. Totalmente. Nunca, ¿eh? Terraza, terraza. Siempre. La idea es dar un espectáculo que abarque otras ramas de la cultura. Entonces tenemos a Agustina Vargas con su crew performática. Ellos son del Palo del Teatro. Bien. Agust también de la poesía, así que va a haber un poquito de teatro, un poquito de poesía. También tenemos a Facua Costa, que es un dibujante y diseñador audiovisual tremendo, que va a estar a cargo de las visuales. Así que la idea es que sea un show inmersivo. Vamos a tratar de transformar la sala de Casa del Bicentenario en algo diferente. Queremos que quien ya conoce y quien no lo conoce entre a esa sala y deje de pensar que está dentro de un teatro o una sala de concierto. Y creo que lo vamos a lograr. Así que están todos invitados a esa propuesta. Qué bueno, ahí está. Sin contar demasiado, como para que también nos podamos sorprender. Digamos que sí, que va a tener toda esta performática multidisciplinaria. Y que bueno, ahí nos vamos a encontrar un poco con todo este contenido. Ahí va. Entonces, la invitación es para mañana sábado. Bueno, fin de semana, que viene muy cargadito de actividades, que está bueno, ¿no? Sí, a Bolsón. Muchas propuestas. Bolsón es una locura de artistas. Así que hay que aprovechar y salir y apoyar a los artistas locales, que tanto nos cuesta. Eso es, eso es, eso es. Algo que me parece que está bueno decir es que la propuesta de esa colaboración, tomamos la decisión de hacerlo esta semana. Habíamos puesto una entrada a 5.000 pesos, que para ser 15 personas trabajando no es mucho, pero igualmente decidimos que quien no tenga esa plata puede entrar igual. Así que decimos. O el aporte que pueda. Claro, el aporte que pueda. Pero hay una sugerencia, hay un sugerido de 5.000. Queremos eso, pero el que no tiene y quiere entrar va a poder entrar. ¿Más va directamente a esa hora o...? Sí, a esa hora, un ratito antes, 8 y 10. Digamos ahí, no hay que anticipar la entrada. Hay anticipadas para quien quiera, que también ahí hay un diseño lindo de entrada. Listo. Que tiene que ver con el espectáculo, así que es como un souvenir también que se puede llevar, un pequeño souvenir. Ah, muy bien. Y bueno, también quería contar que va a estar haciendo la apertura del show Beludiel, que es una artista increíble que tenemos entre nosotros en la comarca y hay que aprovechar. La tenemos que conocer. Porque hay que ver cuánto tiempo más la vamos a tener. Ah, bien. Está produciendo también su primer disco, como nosotros. Y bueno, va a estar ahí haciendo unas canciones antes de recorriendo Mil Caminos. Buenísimo. Ahí la propuesta entonces para mañana sábado a las 21 en la Casa del Bicentenario, allí en Roca 644. Y prontito vamos a poder escuchar el disco. Prontito vamos a poder escuchar el disco. ¿Cuánto? Y esperemos que sea de fin de año o enero. Ahí va. Estamos ahí. Para la temporada lo tenemos. Esperemos, sí. Buenísimo. Bueno, con mucha suerte para todo el laburo. Muchas gracias y te esperamos. Te esperamos. Ahí estamos. Ahí estaremos. Compromiso al aire. Al aire, va. Recorriendo Mil Caminos. Gracias, Max. El cielo de una forma surreal. Un océano divino. Gracias.